saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy sanz y esto es la torre de dios que tiene ya eventito nuevo y cositas nuevas nos han metido bueno lo tenemos todo aquí banner nuevo con esto con esta señorita y este papucho el papucho es ssr plus y la señorita ssr oscuridad y el papucho luz pintan bastante bien aunque todavía no sé cómo quedan en la tierra pero yo confío en ellos tenemos un login que es este no está mal tenemos ahí tres multis y mil que da para una cuarta multi y materiales que siempre están bien estas piedrecitas que también tenemos aparte evento que ha quedado muy como el de verano funciona muy como el de verano pero a diferencia bueno lo primero tenemos el fondo después tenemos aquí 2 4 6 8 10 12 14 16 y 18 tickets ahora sacar porque aquí parece que nada así que tenemos 18 pero es que además tenemos en la tienda de intercambio otros 15 no y 18 más 15 son 33 en la otra tienda en el otro evento yo free to play no recuerdo cuántos dieron 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 10 o dieron 20 sea como sea tú te metías en la ruleta esta y yo compré tickets y tiene en total yo creo que 60 o algo así con 60 ni siquiera vacía esto de hecho creo que me quedaron como dos o tres multis para vaciarlo creo que había lo que había 100 cosas para vaciarla entera el step 1 de 6 que ya digo cuando se quejó la gente y se podía escribir por lo que no te había gustado y tal y le podía te podías comunicar con ellos yo escribí en referencia a esto de hecho que me parecía muy abusivo porque es que hice el cálculo ya no me acuerdo el cálculo pero era una gualeada llegar al 6 de 6 porque es que costaba un pastón los tickets y sólo pasar del primero a verlo puedes pasar rápido si te sale está enseguida pero si no vaciarlo acaba siendo carísimo el caso es que ahora hay 30 cosas o sea que simplemente por free to play vamos a tener 33 esto se puede vaciar o si os sale esto rápido podéis pasar al siguiente aunque aquí recordar hay cinco tickets y esto es una una single ssr plus hay plus no un single ssr de personaje no o sea te puede salir aquí cualquier ssr no lo es ssr plus pero te dan un ssr y puede ser literalmente cualquiera después en la segunda ronda en lugar de tener a esta de premio máximo tenemos 20 tickets para poder saltar al siguiente lo que no sé si aquí aquí hay 30 cosas en total no sé si aquí irá escalando y cada vez habrá más pero eso es lo que me preguntaba yo la otra vez decía si la si la primera cosa ya son 100 y esto escale para llegar a lo último cuánto hay que tirar porque encima es que te dan eso pocos tickets y comprar creo que eran 50 tickets eran 100 euros o algo así en fin tenemos esto estos son los típicos de elegir personajes que tú quieras de los ssr este lo mismo en el step 5 si sigues pues te darían a esta a la que a la que a la que un masen y ssr plus y en el 6 tendrías dos premios que son los 30 tiradas y al papucho pero ya digo esto es un poco para megalodones aparte de eso pues tenemos tienda de intercambio donde puedes sacar pues por un lado lo que he dicho antes los tickets pero también tenemos muchos materiales que sirven tenemos la skin del personaje nuevo bastante bonita por cierto y tenemos también tres y tres para un total de 60 que no se aseguraría o este personaje que no lo si no lo tenemos o dupe de este personaje si lo tenemos este era arquero de agua si no me equivoco yo lo tengo lo tengo además con algún dupe y bueno y todos estos materiales renta bastante darle al evento porque es que todos estos materiales sirven demasiado para ir mejorando las armas esto quizás no tanto porque a mí ahora mismo me sobra un poco pero esto también para mejorar el nivel esto es para ascender rs ss a sr y sr ssr que bueno no está mal pero me para crack en ya para megalodocrack habría que inventar una palabra para eso y nada la tienda la verdad es que renta mucho igual no tiene tanto para sumonear y cosas así pero tiene muchos materiales que os va a servir mucho y en la tienda está pues bueno lo que rascáis pues bien rascado está ya digo si sacáis está rápido si la sacáis muy rápido yo supongo que saltaría siguiente step pero esto no está mal tampoco o sea que yo de todas formas intentaría ir saltando para ver todo lo que pueda de los siguientes step así que es lo que intentaré esto sin más vaya haciendo la historia y después gastando en la gratis la energía que la tengo capeando obviamente ahora vamos a intentar gastar y nada y esto misión citas que nos van a dar 30 tickets por aquí por aquí otros tantos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 40 tickets en total esto que es muy bueno esto que también todo esto que es lo mismo pero en renta muchísimo y aquí tenemos 4 8 12 16 16 y 20 20 que es un tercio de ssr que bueno y esto está bastante bien también ir rascando estas mierdecillas para ir subiendo el arma lo mismo ahora arma para arma y además que son cosas que se van haciendo casi solo eso sí esta de derrotar enemigo estar un poco atento si veis que no estáis derrotando un tipo de enemigo acordaros de farmear las otras misiones donde si haya estos enemigos ir echándole un poco un ojo que no sea el último día y de pronto veis que habéis cumplido todas las misiones menos 2 y en esas dos lleváis no sé dos enemigos de 200 y bueno aquí tenemos 10 20 30 y 40 que con esto completaríamos el ssr que ni tan mal y bueno aquí también tenemos el progreso de la cun esta que es como siempre como la de vespa y tal que nos acaba dando un dupe pero para eso necesitamos sacarla con dos copias recordar una copia ya la vamos a tener asegurada aquí aquí ya hay una copia porque eso nos van a dar 33 y esto no me equivoco vamos a contar otra vez pero bueno son 6 9 12 15 15 y 3 son 18 20 23 26 29 y 1 30 o sea hay 30 cosas y son 33 tickets así que si las matemáticas no me fallan esto es aseguro aparte de eso algo más entonces el evento los de progreso aquí tenemos lo de siempre lo de probar a los personajes que ahora probaremos en el vídeo de sumons y bueno sólo una cosita más que hemos visto ya en el directo la han metido la prueba del guardián es básicamente una prueba que durante los 7 días de la semana van desbloqueando tres pruebas al día y vamos a ir sacando materiales de estos que están bastante bien para subir el ataque general la vida general de los personajes dinero que siempre viene bien y regalos de estos de personajes que tampoco están mal para ir hacen falta muchísimos para subirlos esto es la 1 en la 2 viene a dar lo mismo pero un poquito más de materiales y en la 3 además nos dan un ticket citó así que nada y dan uno por día pues en total 7 días 7 tickets que vamos a sacar tenemos varios días desbloqueados porque como empezado en día 3 pues tenemos ya las pruebas de día 1 día 2 y día 3 entiendo que podemos el último día hacerlas todas que no hace falta hacerlas diariamente por cómo está esto y bueno sin más hay que intentar ganar hay ganar que no te maten a nadie y bueno en este caso antes era hacerlo en equis tiempo en este usar movimientos especiales vamos es igual hay que conseguir un equipo más débil en este caso para que use todos esos movimientos no lo sé vamos a ver qué pasa bueno sacó la tercera estrella pero bueno vamos a hacer una vez para el vídeo y después ya me comeré la cabeza para ver qué equipo tengo que hacer exactamente para usar cinco ultis y no los movimientos especiales eran las ultis verdad que yo creo que los vamos a matar antes de tirar o igual no hemos tirado todo en la última que bonita que es lo que le voy a comprar en algún momento la skin de estudiante a no cinco veces o menos que lo que quería era tirar la menos yo no sé he visto cinco veces y he pensado cinco más y bueno pues no es tan difícil o sea si jugamos en manual se hace fácil porque tienen 800 así que sin más hay que sacar las cinco estrellas obviamente para ir cogiendo todas las recompensas así que nada eso es lo que han metido creo que no me dejó nada y bueno pues no vamos a irnos a sumonear pero el videito este que queda por aquí y os ha gustado ya sabéis dejar un like comentario a suscripción y nos vemos en próximos vídeos adiós